¡Ey! Yo soy Katia J. Domínguez, esto es Mi Mundo Reiki y hoy te voy a enseñar 5 pasos fundamentales para obtener tranquilidad mental. 1. Al despertar, escribe 3 cosas por las que te sientes profundamente agradecida. 2. No te compares con nadie, tu proceso es único e irrepetible. 3. Realiza actividad física 20 minutos todos los días. 4. No dejes nada al azar, el día anterior antes de dormir, escribe como quieres que sea tu próximo día. 5. Sígueme para más consejos como este.